¡Ole! ¡Nadie sincronizamos con ti fue mortal al frente! Voy a hacer otra prendeza ¡No mames! ¡Ese güey es sobroso! Amigo, ¿qué va a hacer? ¡Espera, espera, espera! ¡No mames! Quiero buscar la piedra que arrojaron ¡Qué asco! Y acá está Aguíte, aguíte ¡No, no, no! A ver, amigo Mete tus pies como cuando lo hacías ¡Espera, espera! ¡Va a hacer una rimejada! ¡Espera! Amigo Va a meter tus pies ¡Es una mujer de suciedad con dos pasos! ¡No! ¡Lo objetivo logrado! ¡Mujer calcetina! ¿Qué se te mojaron? Sí Mete, ya Repetición instantánea Pero al revés No, ya fue muy Aquí no pases corriendo Mejor de este lado No te vas a ir Ya te vas a la pergada Aquí no salta ¿Me vas a dejar de pedir cosas? No, salta Mira si te apueste ¿Qué no te metes? No, ya lo vienes Yo ni huevo Lo dejaste blanco Es que tenía Tiene que puso un jabón De hecho No, no es cierto Aquí tenemos Tiene buena profundidad Tiene buena profundidad o no? Y la gente lo clama ¡Otro! 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 Competece muy bien De pendejadas Me dejaron los huevos limpiados, ¿sabes cómo es? Sal, 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 pero con fuerza haciéndole así. Tengo una idea. ¡Vean esto! Voy a buscarlo conmigo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Eso ya el pie! ¡Eso ya el pie! ¡Necesita muchos huevos, señores! ¡Apuesta! ¡Se necesita muchos huevos! ¿Un cuantos la piedra? ¡No, mamá! ¡Sundir de queso, señores! ¡Cada con el pie! ¡La piedra! Estamos en la calle, bueno, del fraccionamiento. ¡Muébete el agua del castigo! ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¡Salta! ¡Ya, cállate! ¿Por qué no saltas tú? ¡Muy bien, amigo! ¡Todos se verán en YouTube! ¡Ay, por Dios! ¡Intentren superarme! ¡Ay, por Dios!